Pie Grande, o también llamado Sasquatch, es una criatura legendaria con el aspecto de un primate, perteneciente a la familia de los homínidos, aunque de gran tamaño y de postura más erguida. Y aunque parece ser solo un mito, lo cierto es que en Estados Unidos han habido muchas personas que han dicho ver a la enorme bestia por los bosques de Luisiana y Carolina del Norte. Sin embargo, al no haber pruebas de esto, muchos empezaron a decir que solo era una leyenda urbana. Esto hasta que en los años 60's apareció un metraje compuesto de imágenes en la que Pie Grande aparecía. Así que por eso hoy veremos el día que Pie Grande fue grabado, así que no me enredo más y comencemos. Un día de 1967 y mientras viajaban en caballo por los caminos forestales de una Orleans, cerca de la una de la tarde, Roger Patterson y Von Gildin notaron que sus caballos empezaron a inquietarse y a moverse bruscamente. Al intentar calmar sus caballos, los dos hombres se dieron cuenta de algo increíble. A pocos metros de ellos, una figura enorme y peluda con cabello corto marrón oscuro y de pechos prominentes estaba agachado junto a un arroyo. Ambos hombres entraban en un estado de shock por unos segundos, pero pronto Patterson que conocía bien las historias de Pie Grande supo que estaba frente a la legendaria bestia. Patterson así, corrió a sacar su cámara de una alforja que estaba en su caballo, y corrió hacia la criatura cámara en mano, mientras le gritaba a su compañero que lo cubriera. Así su compañero sacó su rifle y se acercó para cubrir a Patterson, quien tomaba las imágenes. En ese momento la figura notó la presencia cercana de los hombres y empezó a alejarse de ellos, mientras miraba por encima del hombro a Patterson, quien a pesar de la impresión trataba de mantener estable su cámara. Poco después de mirar por encima del hombro, la criatura desapareció detrás de un bosquecillo de árboles durante 14 segundos, luego reapareció en los últimos 15 segundos de la película, después de que Patterson se moviera a un mejor punto de vista, desapareciendo entre los árboles nuevamente y perdiéndose de la vista a una distancia de 265 pies, cuando se agotó el carrete de la película. Luego los hombres siguieron a la criatura por cerca de un kilómetro, hasta que la perdieron en la espesa maleza. Luego fueron a su campamento a tres millas, recogieron yeso y regresaron a su sitio inicial. Midieron el paso de la criatura e hicieron dos moldes de yeso, uno de cada una de las impresiones derechos e izquierdos de los pies de la criatura. La película que Patterson alcanzó a tomar quedó con 954 fotogramas y se ejecutan durante unos 59 segundos a 16 fotogramas por segundo. Así ambos hombres tenían pruebas suficientes para comprobar la existencia de pie grande, sin embargo se encontrarían con una gran polémica, ya que por una parte muchas personas aseguraban que las tomas de pie grande eran reales y confirmaban su existencia, mientras que otro grupo empezó a hacer una campaña por desacreditar el metraje y la historia de los hombres, diciendo que fue un montaje para ganar fama y reconocimiento. Sin embargo, cinco años después de hacer las tomas de pie grande, en 1972 Patterson moría de cáncer, pero hasta su último día mantuvo que la criatura de la película era real. Mientras tanto el amigo de Patterson, Yin-Lin, siempre ha negado que todo fuera un engaño y se mantuvo firme con su historia a través de los años. En los años siguientes se siguieron haciendo pruebas a la película para descubrir la verdad. La teoría más fuerte es que se trató solo de un disfraz y de un montaje por parte de varias personas. Lo cierto es que nunca se pudo comprobar si fue mentira, o si por otra parte es hasta el día de hoy la única prueba real de que pie grande existe. Si el video te gustó no olvides comentar, compartir, darle me gusta y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.